Para mí es muy importante llegar a la semifinal, porque necesito... Por favor, borra vieja, que el compro de la ruta es cacho. Los tres doctores me han dicho que si no me opero tiempo, puedo perder la ruta. Esquí. Pues la situación económica no alcanza para una operación. Son bastantes caras. Es muy tío. Lo importante para mí, pues ahorita es sacar adelante a mi familia, mi esposa y mis cuatro hijos, que se encuentre en México. Lo poco que yo gano piscando a Teresa, pues se lo mando a él. Y un poco pues para cubrir los gastos. Es muy triste para mí, porque pues imaginarme ciego, pues no sé cómo sería mi vida. Por eso el día de hoy, que son los cuatro de finales, es muy importante para mí. Porque es la oportunidad que me está brindando la vida. Y no la voy a desaprovechar. Voy a echarle muchas ganas y quiero ganar. Tengo talento, mucho talento. Gracias a la generosidad de Ana Bárbara. Él es Alfredo Figueroa, el ya piñal. Ya la cago. Es lo primero que te di. Y si es un capricho, el que no ha realizado, y si hay un espacio que ha rendido en tus días. Yo quiero llenarlos, con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto. Y no me siento en tu vida. Es lo primero que te dio. Yo soy el primer don de tu vida, quiero ser de cualquier modo, ya de mi corazón. Alfredo, yo te di el pase porque confié en ti y sabía que hoy ibas a poder tapar varias bocas de aquí de muy cerca de mí. Y lo hiciste muy bien, corazón, y yo sé que lo haces no solo por ti, lo haces también por tu familia que te inspiran. Y por eso te tenemos una sorpresa aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Vamos a decirle a las Chupitos y a Sergio que pasen, por favor, para que te hablen de este pequeño momento que vamos a brindar. Tenemos una sorpresa para ti. Oh! No, 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 no. Y pues espero que cumplan tus sueños. No, 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 no. Y yo no pude decir, yo quiero, vengo por eso, porque yo no quería que el presidente o el jurado me acusara. Por eso, yo quise demostrar que si tenía talento. Y que si va a poder, poder, poder... ¿He oído lo que soy? ¿He oído lo que soy? Shhh... A todos, sí, gracias. ¡Shh! 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 ¡Ahora!